a los legisladores, a los medios de comunicación, por la cobertura que dan a esta sesión, a todas y todos los invitados que hoy nos acompañan, a las y los mexiquenses, con mucho respeto desde aquí también les saludo. Con su permiso, compañera Presidenta. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, el que suscribe, Tanech Sánchez Ángeles, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, someto a la respetuosa consideración de esta honorable legislatura, iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que se fundamenta en la siguiente exposición de motivos. En el Estado de México, actualmente persisten 17 mil juicios por laudos laborales, con un monto de adeudo de más de 7 mil millones de pesos. Su creación y los que están por ser ejecutados corresponden a administraciones salientes, lo que presupone un problema grave para las administraciones que asumirán su encargo el próximo 1 de enero. Una de las causas de este acumulado es el engrosamiento de la nómina con un excedente de servidores públicos de confianza que, previo a la conclusión de sus encargos, son despedidos, por lo que se promueven juicios que causan daños al presupuesto de los municipios e instituciones del Estado. A lo anterior hay que añadir las imprecisiones respecto al tema en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, que abre la posibilidad a que esto siga sucediendo. Otra causa tiene que ver con la deficiente atención por parte del área responsable de representar jurídicamente los intereses de los ayuntamientos e instituciones del Estado, lo que resulta en un incremento a los adeudos generados por laudos emitidos por la autoridad. El pasado mes de septiembre se modificó la ley para presionar a las finanzas de los municipios a pagar compromisos laborales heredados de administraciones anteriores, generando un escenario de incertidumbre para la operación de los servicios a que están obligados los ayuntamientos a proveer a las y los ciudadanos. Un ejemplo de esta afectación sería que, al cobrar la deuda, los acreedores podrían ir contra los bienes del ayuntamiento como garantía de pago, comprometiendo el funcionamiento eficiente de la administración de los ayuntamientos y afectando directamente a las y los ciudadanos. Por lo que es importante que los municipios, además de contar con un presupuesto para hacer frente a los adeudos, la legislación genere, además, certidumbre administrativa. Es necesario que se establezcan controles para que, sin menos cabo de los derechos laborales, repito, para que, sin menos cabo de los derechos laborales, se permita el pago ordenado de los laudos pendientes, pero que también exista la responsabilidad de las administraciones que generan la violación al derecho del trabajador y esta no sea un conflicto posterior que impida a las y los ciudadanos contar con los servicios que les garantiza la Constitución. Esta iniciativa evitará que en la práctica se cometan violaciones a la ley o el traslado de obligaciones parciales o totales a las administraciones posteriores, generando problemas, además de financieros, judiciales a las y los servidores públicos que tienen la obligación de cumplir. También se considera en la concepción jurídica privilegiar el interés general, salvaguardando el interés particular, ya que la imposición inmediata del pago cuando las condiciones económicas de las instituciones o dependencias comprometan su operación deberán ser consideradas por la autoridad sin desdoro de los derechos de las y los trabajadores. Por un lado, mientras que en los estados de Baja California se otorga, en el estado de Baja California se otorga certeza jurídica a las administraciones para cumplir con sus encomiendas, como lo refiere el artículo 85 de la Constitución de Baja California, que establece que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables, en nuestra entidad, en contraste, los municipios y titulares de la administración trabajan con la incertidumbre de que les sean embargados los bienes y participaciones para cumplir con las obligaciones constitucionales que tienen o el de ser suspendidos de sus encargos obtenidos principalmente por un mandato popular, ya que en la mayoría de los casos, el adeudo motivo de la suspensión no se origina en su administración y tampoco se le permite pronunciarse al respecto en el procedimiento judicial que les impone la sanción. Por otro lado, el tema de las destituciones y suspensiones aún se encuentra en estudio por presentar una controversia constitucional en que se otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las legislaturas locales, esto con acuerdo de dos terceras partes de sus integrantes, para poder suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local provenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Es decir, nuestra Constitución Federal prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las legislaturas locales para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal y su cabildo. Esta reforma permitirá a los funcionarios que acuden a desempeñar su encargo la posibilidad de pronunciarse respecto al Estado que guardan las finanzas y la posibilidad de atender las obligaciones que lo marca el artículo 14 de la Constitución Federal salvaguardando el debido proceso, teniendo un medio de defensión entre los asuntos ya juzgados y de los cuales tendrán responsabilidad. El Grupo Parlamentario de Morena convoca a todas las fuerzas políticas integrantes de esta legislatura apelando a su visión democrática y de apoyo al fortalecimiento y certidumbre y certidumbre de las administraciones municipales de nuestro Estado. Una vez expuesto lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable legislatura el proyecto de iniciativa de decreto para que de estimar lo procedente se apruebe en sus términos. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 8, la fracción sexta del artículo 9. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 12, el párrafo segundo al artículo 254 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para quedar como sigue, artículo 8, párrafo tercero de la fracción segunda. Los trabajadores de confianza sólo podrán permanecer en el puesto por el mismo periodo del servidor quien los nombra, salvo los mencionados en el artículo 16 de este ordenamiento. Artículo 12. Son servidores por un tiempo indeterminado quienes sean nombrados con tal carácter en plazas presupuestales. Las plazas de confianza no podrán ser nominadas con carácter de indefinidas, las cuales serán por tiempo determinado comprendido en el periodo constitucional del ayuntamiento o dependencia al que preste sus servicios. Artículo 95. Se adiciona un párrafo segundo al artículo, perdón, artículo 95. Son causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el servidor público. Las obligaciones que se generen por las relaciones laborales entre las instituciones o dependencias y sus servidores públicos o por laudos emitidos por el tribunal deberán ser consideradas y cubiertas en el ejercicio fiscal que ocurran las que se encontraran pendientes que no correspondan al ejercicio fiscal deberán ser cubiertas de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Artículo 254. O cuando, por conducto del área de finanzas o tesorería, demuestren que el pago correspondiente compromete la operación del mismo. Es cuanto, compañera Presidenta. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.